Bienvenidos al canal, yo soy Nikos y me estaré encargando de las guías de Dota 2 y Blizzard Games, las cuales estaré subiendo una vez por semana en el canal, así que los invito a disfrutar de la nueva sección Héroes con Agarim, hoy Herocopter. Hola gente de YouTube, en esta guía vamos a hablar sobre los efectos del cetro de Agarim o Agarim de Scepter, sobre ciertos tipos de héroes, como saben el cetro de Agarim es además de un modificador de las Ultimate de ciertos héroes también es un cetro que atribuye ciertas propiedades como aumento de vida, agilidad, fuerza, un aumento en general de los atributos, pero es muy importante para cierto tipo de héroes, no todos los héroes del juego porque no todos pueden ser modificados con el cetro. Pero por ejemplo el que tenemos en este momento es el Girocopter, el Girocopter tiene un Ultimate llamado Bombardeo, que por ejemplo las lanzo acá y consta de dos misiles que caen en un área especializada donde la lanzé recién. Sin el cetro de Agarim esta ulti posee en su primer nivel, cuando la conseguimos en nivel 6, 250 de daño en el primer misil y 100 de daño en el segundo. Aparte tenemos una ralentización en el misil 1 y ralentización en el misil 2 sobre las unidades enemigas y un radio de 450 del héroe para lanzar la ulti. Acá lo vemos cuando yo teo la ulti todo el rango que se ve con un círculo en verde que posee mi ultimate. Si yo por ejemplo lanzo la ulti afuera del rango, mi héroe se tiene que mover. Ok, me prosiguen estos bichos de miércoles. Y ahora voy a mostrar qué modificaciones sufre con el cetro de Agarim. Con el cetro de Agarim mi ultimate aumenta su daño en el segundo misil, aumenta en el primer nivel de 100 a 175 y adquiere alcance global. Entonces ya la ulti no se basa en el rango de 450 que poseía. Se acuerdan que lo lanzábamos afuera del rango y nos teníamos que mover para lanzarla. Ahora por ejemplo, yo quiero lanzarla acá. Apunto y la lanzo. Como ven, mi ultimate adquiere alcance global. No se modifica ni la ralentización, ni los tiempos de recarga, ni el gasto de mana. Pero, es bueno para perseguir héroes que se escapan en poca vida, o hacer ataques estratégicos como lanzarlo a Roshan. Y adquiere automáticamente visibilidad para saber si el equipo enemigo lo está haciendo, o si está en su efecto para ir a realizarnos con nuestro equipo. En el nivel 11, las propiedades que da el cetro de Agarim se mantienen igual solamente, que al aumentar las características de la ulti media en sí, aumenta el daño del segundo misil a 225. El alcance global se mantiene igual, no lanzo alguna o cualquier parte del mapa, el misil va a ser lanzado, pero aumenta drásticamente el daño de su segundo misil. Ahora poseo la ulti a full. La ulti está full, 350 años por ese primer misil, el segundo misil 200 de daño. Pero por el cetro de Agarim me da 275 de daño, o sea 75 de daño más, poseyendo el cetro de Agarim. La reintensación se mantiene igual, el alcance global se mantiene igual por el cetro de Agarim. Y las variaciones de tiempo de recarga y mana se mantienen iguales. Así que bueno, esta es la principal ventaja del cetro de Agarim sobre el héroe Herocopter. Espero que les haya gustado, les haya servido. Chau chau. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. Yo soy Nikos y podes enviar tus preguntas a mi twitter que se encuentra en la descripción. Compartir y dejar tu like para más contenidos. Hasta la próxima.